Hola, muy buenas a todos, curiosos, en vuestro canal favorito Fabricando en la Red, el canal donde no solo aprenderás cosas apasionantes sobre curiosidades desopilantes, sino que te quedarás alucinando con el proceso de creación de cachivaches de tu día a día, tu comida rápida favorita y otras muchas más cosas las cuales puedes descubrir yendo a nuestro canal o suscribiéndote para ver nuestros nuevos vídeos. Y obviamente activa esa campanilla, a pillín, que si no, no te enteras de cuando seguimos vídeos. Por último, dadle un buen like para animarnos a seguir con este gran proyecto y traeros nuevos vídeos que os dejarán con la boca abierta. Ya sabes que si quieres una temática en concreto, tienes la caja de comentarios para proponerla o nuestro Instagram. Hoy te hablaremos sobre el conocido concurso Operación Triunfo, que está llegando a su final, y os vamos a explicar los misterios acucinantes que comprende la academia donde viven los concursantes. Para los más despistados que no conocen este programa, Operación Triunfo es un talent show musical dirigido y producido por la productora española Geste Music desde 2001, que también dirige otros famosos proyectos españoles como Tu cara me suena, Atrapa un millón o Bailando las estrellas. Pero, ¿de qué trata Operación Triunfo? 12 concursantes cada semana en una gala en directo deben de interpretar una canción e intentar no ser nominados por el jurado. Cada semana es eliminado uno y nominado dos, que debe de elegir el público. Hasta finalmente, en la última, tras ya haber sido expulsados la mayoría de concursantes, solo quedará uno, que se llevará el premio de 100.000 euros. Como veis, Curiosos es un concurso con mucha presión, ya que con una mala semana puedes ir fuera, y además muy mediático en las redes sociales. Los concursantes pasan todo el concurso encerrado sin comunicación con el exterior, desde la gala cero. Esto hasta ser expulsados, o en el caso del finalista, hasta acabar, en el que pueden pasar hasta tres meses. El programa se desarrolla en un edificio de tres plantas en el Parc Audiovisual de Cataluña, en Barcelona. Es el mismo lugar donde hace un tiempo se situaba el Hospital del Torax, que encierra una civil y una leyenda, y que os vamos a contar en este vídeo. Así que quédate hasta el final. En lo alto del edificio se encuentra la propia academia, donde conviven los participantes del afamado Talent Show, que va por su duodécima edición. Tiene una superficie de 1.200 metros cuadrados que cuenta con 50 cámaras que registran cada movimiento de los aspirantes a cantantes. Los únicos lugares donde se reserva privacidad son las habitaciones y las duchas de los miembros. No habrá una foto de esta parte de la casa, pero sí del vestidor de al lado. Pero bueno, si quieres ver este tipo de cosas, pues vete a verla y la de las dataciones. El espacio cuenta con 12 estancias, más el dormitorio, contando con salas de ensayo, comedor, cocina, etc. Vamos, que viven mejor que tú y yo, seguros. La primera y segunda planta del edificio son exclusivas para los técnicos y el personal de producción. A tan solo 300 metros de la academia se encuentra el plató. Aunque los concursantes sean cantantes, la única comodidad que tienen son las comidas que les preparan los cocineros. Pero al ser parte reality, los concursantes deben de poner lavadoras, lavavajillas, recoger zonas comunes, etc. Es decir, que también tienen que hacer labores del hogar. Os tenemos un gran anuncio que daros. Ya estamos afiliados al programa de miembros de YouTube, lo que significa que vosotros podréis disfrutar de esas ventajas sin ningún tipo de problema. Para ello, debéis ir al lado del botón de suscribirse y seleccionar la opción unirse. Ahí veréis tres planes separados. Fabricando mini, para los que queréis probar nuestras nuevas insignias y motes basados en la mascota del canal, nuestro amado engranaje. Aparte, tenéis prioridad a la hora de ser respondidos por nosotros en los comentarios y tendréis una votación mensual sobre el tema de un vídeo. Después tenéis el nivel de fabricando veterano. Este nivel es para los que nos conocéis y queréis disfrutar de ventajas como seleccionar el tema para tres vídeos personalizados a la semana en base a una votación en la pestaña de la comunidad, acceso anticipado a nuestros vídeos y menciones al final de nuestros vídeos igualmente. Por último, y no menos importante, tenéis el nivel de fabricando best fun, con el cual os daremos nuestro contacto de redes sociales y podrás chatear con nosotros, darnos tus ideas, temas de vídeos personalizados y conocer más sobre nosotros. Y tendréis el derecho de elegir un vídeo personalizado al mes. Todo esto no acaba aquí, mes a mes iremos añadiendo y quitando ventajas. Así que si no quieres perderte las ventajas de este mes, ve abajo y míralas. Y si ves este vídeo mucho más tarde de lo que se ha subido, ve a la pestaña de unirse y mirad qué ventajas tenéis ese mes. También estamos abiertos a leer vuestras ideas en los comentarios. Siempre contamos con vuestra opinión. Decidnos qué ventajas os gustaría que incluyéramos y qué ventajas os gustaría que quitáramos definitivamente, ya que vosotros sois el corazón de este canal. No es espectacular, curiosos. Esperamos ver apoyo de vuestra parte para que este proyecto día a día florezca más. Antes de proceder a contaros la misteriosa leyenda que rodea a la academia, te recordamos que un 99% de nuestros oyentes no están suscritos. Así que no seas como la mayoría y suscríbete. Dale a esa campanita un buen puñetazo y un like si te sientes generoso, que nos alegra la carita cuando lo vemos. Y quién sabe, a lo mejor te llaman para la próxima gala de Operación Triunfo. En el año 2004 se renovó el área donde se ubica la nueva academia de la duodécima edición de Operación Triunfo y se construyó un centro audiovisual. Solía ser un hospital para pacientes con cáncer de pulmón y tuberculosis, pero rápidamente se convirtió en uno de los lugares con mayor tasa de suicidios. Parece que muchos de ellos decidieron poner fin a su sufrimiento y por tanto a su vida, saltando por las ventanas. Por eso, algunas personas confirman escuchar voces y psicofonías en el interior de los edificios. Incluso se han visto sombras, cosas que se mueven de sitio o que se pierden, puertas e incluso botellas que se abren solas. Este hospital fue inaugurado en el año 1952 bajo el nombre de Ciudad Sanatorial de Terrassa. Este complejo fue uno de los numerosos centros médicos que se construyeron durante los años 50 para paliar la tuberculosis que tuvo una alta mortalidad durante los años de la posguerra española. En estos lugares se pretendía aislar a los infectados para que la expansión de la enfermedad fuera aún mayor. Sin embargo, el sanatorio quedó obsoleto desde el día de su inauguración. Por los tratamientos y la metodología que se realizaba en este centro médico, era algo muy obsoleto. Es más, estos ya habían avanzado años antes de su levantamiento. Como dato curioso, llegó a albergar hasta un millar de enfermos. Diez años después, la duración del tratamiento disminuyó considerablemente, hasta que se hizo que se reconsiderara su. En 1969 comenzó a aceptar enfermos de otras patologías, pero por su poca eficiencia y falta de necesidad, en 1989 se cerró definitivamente. Hay varios informes y reportajes sobre el famoso hospital, donde los realizadores coincidieron en que todas las cámaras y grabadoras del vídeo del hospital se comportaron de forma extraña y finalmente dejaron de funcionar. Algunos de estos problemas también han sido documentados por los operadores del programa. Hasta el mismísimo Iker Jiménez, el reconocido periodista de lo desconocido, también desarrolló un programa para analizar este hospital. Por estos extraños sucesos, la industria del cine se ha fijado en sus pabellones para la recreación de escenarios tétricos y estremecedores. Así, producciones como la película de terror, REC 4, el fotógrafo de Mauthausen o Un monstruo viene a verme, han elegido este espacio. ¿Habías visto Operación Triunfo antes? ¿Sabías de la existencia y el porqué de los sucesos escalofriantes? Y tú curiosillo, ¿quién crees que de los cantantes que están participando en OT ganará el programa? Os oímos en los comentarios, ya sabéis que vuestra opinión nos encanta. Así que no te cortes, di el nombre y el porqué crees que ganará. Como todo lo bueno, todo acaba. Aquí acaba el vídeo, pero no estéis tristes, curiosillos, que pronto os traeremos más vídeos apasionantes de curiosidades de Sopeland. Recuerda suscribirte, dale a esa campanita y machacar el botón de like. Sin más que añadir, hasta la próxima, curiosos. Os queremos. ¡Gracias! 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 Gracias.